Hola a todos, soy Juan Medina, soy el creador de este portal, lasmatemáticas.es un canal donde vas a encontrar miles de vídeos de secundaria y también de universidad de hecho estoy en mi despacho, en la Universidad Politécnica de Cartagena y estoy en directo el objetivo de este directo es que plantees tus dudas y que te salgas sin dudas entonces, si quieres participar en estos directos lo único que tienes que hacer es suscribirte a nuestro canal pulsando la M que aparece en pantalla, cada vez que realicemos un directo te llegará notificación y estarás aquí con todos, así que, ¡adelante! bueno, bienvenidos, vamos por este último directo del día muchísimas gracias por estar por aquí y vamos a ver si tenemos un poquito más suerte que la última vez, a ver qué tal, porque al final nos va a tocar hacer los directos a las 10 de la mañana a las 11 para que esta gente que estén durmiendo. Es cual Leonhert ha hecho Paul enhorabuena, como siempre, Gonzo Ponzo me comentaba que no hacía últimamente Paul, pero que ni lo veo por aquí Carlos Horribes, buenas, de Sara Herrero bienvenido, Luis Muevebolis, bueno, me encanta que repitáis, muchísimas gracias Luis Muevebolis y compañías, todos ahí a tope Aitor Cm, bienvenido, Andro Profesional también, muy buenas Víctor Quince, su Paul, bueno, está bien César Reguero, bueno, pues muchas gracias, aquí estamos, poco a poco, eh Aitor Cm, ¿a qué hora cerramos? Bueno, la universidad está cerrada, pero tengo una tarjetita que puedo salir tranquilamente Es mi universidad, José Manuel Gómez Porter, es mi despacho Juan Francisco Martínez González, saludos ahí a Lorca Luis Muevebolis, tienes cosas de tensores como cambios de bases o algo así Lo siento, pero no tengo de tensores nada, lo siento mucho Dios Diarrea Mirando las estrellas, que está en la noche despejada Ok, yo no la veo desde aquí Alberto González, Guimerans Otra vez aquí, genial, bienvenido, aquí es Nordic, saludos Jorge Gutiérrez, hola, Kruk, eso que es una nueva marca de esto que se come cuando uno tiene hambre Andro Profesional, de la OPCT, puedes salir cuando quieras, siempre cuando tengas la tarjeta al profesor Efectivamente, muchas gracias Andro Vanessa Gómez, hola, Víctor Quince, ¿en qué universidad estoy? Pues en la Universidad Politécnica de Cartagena Una universidad donde tenemos titulaciones de ingeniería y también de ciencias de la empresa ¿Cuándo duermo? Mañana tengo clase a las 9, o sea que estoy reventado totalmente Ahora cuando acabe me voy Andrés C.B., ¿qué es la varianza? Pues la varianza es un parámetro de dispersión que cuando tienes una serie de datos, te mide cómo de separados están esos datos Andrés C.B., Alex Berenguer, saludos al Alex Berenguer, desde aquí, desde Cartagena Sergio Torcal Vela, ¿cómo se hacen las medidas de dispersión? Pues hay unas fórmulas para calcularlas Ya sabes que tienes la desviación media, la desviación típica, la varianza Por ejemplo, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza Y tienes aquí el material para calcular las medidas de dispersión Yo sabes que normalmente se hacen estas cosas con tablas, ¿no? Muchas gracias, José Jorge Gutiérrez, muchas gracias Más estadística para Dani Cost Y yo creo que lo vamos a hacer Vanessa, ¿qué tal? ¿A dormir pronto? Sí, nos cansamos Gracias por venir, Vanessa Tengo mañana examen de biología que me recomiendas No soy coach y no has podido leer en el título Pues eso, que te ponga a estudiar como un loco y punto Dani Cost, ¿haz algún ejemplo? Dime algo que pueda hacer Javotep Hotel ¿Esto qué es? Otro ahí ya Bueno, espera a ver qué pasa Saludo a Ortiz Saludos ahí a Alicante ¿Qué pasa es cómo estudiar tercero de la ESO? ¿Cómo estudiar tercero de la ESO? Si me dices tercero de la ESO Pues te paso material tercero de la ESO Si tienes alguna duda, me lo dices Vaya fama que estoy poniendo yo los coaching Coaching educativo Vamos que puedes Si te caes, levántate Tú lo puedes lograr Ánimo Tantas veces como puedas Levántate del suelo Lo lograrás A estudiar y dejaros de chorradas Buenas noches Tengo tiempo para ver un directo Pues no, no puso a 77 Muchísimas gracias por estar aquí Crack Manuel Tortoledo Muy buenas de nuevo Y Aarón Laros y Cabello Explica los mitos No sé qué es eso Tengo mañana examen de estadística No sé hacer la distancia a la media ¿De quién? La distancia a la media es el valor absoluto De lo que tengas ¿Vale? Menos la media ya está Dani Goss Estadística unidimensional También yo creo que es el enlace Que estoy pasando todo el rato Que está pasando con la estadística Bueno Y lo dicho Vamos a empezar esa primera Ronda de likes Así que un segundito Aquí va esa ronda de likes Hago cuenta atrás 3, 2, 1 Y cuando lleguemos al cero Por favor ese like 11 y 28 de la noche Aquí en España Y a tope Con todos 3, 2, 1 Vamos con ese like Que se note Vamos por favor Que no te cuesta tanto No he visto a nadie Romperse el dedo Por darle al like Si es la primera vez que entras Suscríbete Cada vez que realicemos Estas emisiones en directo Te llega la notificación Pulsas en el enlace Y estarás aquí con todos Gracias por esos likes Muchísimas gracias Por animar la noche Y seguimos Gracias Escuadrionger Tenemos aquí No sé qué hotel ¿Dónde te tenemos? Aquí Buenas Manuel Tortoledo Y Ya era hora Notusa Notusa Bueno Está bien Rubena ¿Por qué me llaman Subprofe? Rubena Búscalo en Google Busca Subprofe Y te saldrá un artículo En el mundo Entenderás por qué Además es muy divertido Cuento un chiste matemático No es toda la cosa Para chiste Para eso me acuesto Tiso el advert Tiso algún consejo Para el evau de matemáticas Pues estoy dando todo el rato El mismo consejo Que no os aprendáis Solo a hacer ejercicios Y tal Sino tener una visión global De los temas Recuerda y repítete Qué es lo que has estudiado En cada tema Eso te va a ayudar Eso te va a ayudar mucho A cuando Te pongo en el examen Pues ir directamente A realizar cada uno De los problemas Esa visión global De la materia Tiso el advertiso Ahí tienes Exámenes de selectividad Para que repases Hola Juan Gracias por venir Vaya motivación buena Jorge Gutiérrez Si te caes Levántate No te quedes en el suelo Que si no Una motivación buenísima Sí César Herrero ¿Qué es lo que Las mates cuestan? Es que las mates cuestan Bueno Pues para eso Estoy yo ayudando aquí César Herrero Porque en UVG Muy buenas noches Luego mueve bolis Estudiar psicología Y acabar siendo coach Es como estudiar física Y ser astrólogo No sé No sé Qué opinión nos merecen Los coach Si te caes Levántate Se me ha olvidado Ponerlo en el título Voy a ponerlo aquí Si te caes Levántate Tú puedes Puedes Alguien que me diga Más frases de coach Del estilo Las adversidades Te harán fuerte ¿Alguna frase más De ese estilo? Coach Si tienes tres ecuaciones Donde participan Tres variables El mejor método Es reducción O que recomiendas Acaus Punto Aitor CM Que es una versión mejorada Que el método De la reducción Aarón Larosi Sigo aquí Sigo Mira la propuesta Del coordinador Ticho No sé A ver Hasta qué hora Te quedas aquí Pues hasta que acabemos nosotros Y después reviso Una cosita Me voy para casa Surprofesor No soy Rodrigo Rojas Soy surprofe Simple y llanamente Soy surprofesor Pero puedes llamarme surprofe Sigo aquí A tope Chiste Ante la adversidad No lo dudes Levantate Bueno ahora Quiero frases De ese estilo Para animarnos Y para reírnos Un rato también ¿Dónde estás? Algo de integración En línea Segundo bachillerato Voy inmediatamente Para allá Atlanta Hawks Hawks ¿Dónde estás ¿Dónde estás? Probabilidad y estadística ¿No? Pues te paso Probabilidad y estadística Unidimensional Si quieres bidimensional Me lo dices Si es que estas horas Uno te puede esperar Si es que no puedo evitarlo Tengo que conectarme Rodrigo Rojas A tope Hay métodos de estudio Basados en la visualización Mira, mira, mira Melisa ha dicho Una muy buena Melisa P Atención Hay métodos de estudio Basados en la visualización Si visualizas Que apruebas Aprobarás Esa está muy bien Melisa Si tienes alguna más Adelante Motívanos Edgardo Musimita Saludos Andros Profesional Puedes salir cuando quiera Aarón Profe, algo de integrar Esta línea Si Ahí va Inmediatamente Cuando veas todo negro Piensa en una luz Dios mío Como es todo Si es que eso es la falta de sueño No penséis que yo sea así Si, si Yo soy un defensor A tope del coaching A coger maníame y todo No me van a invitar A una conferencia más En la puñetera vida Pero Ven a nuestro colegio Sergio Torcab Si Mientras tanto Sobreponeros a la adversidad Pero si no Da tiempo a dormir Casi Sí, sí Que voy al colegio Invitarme a almorzar Y voy Los profesores de cálculo Son crueles Más la urina Es trampa Ionizada Más descubierto Puede mandar un pdf Sobre la estadística La mediana Y la moda Yo no mando un pdf En la vida Hombre Que es eso De pdf Si desconozco Que 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 tipo De archivo Es Hoy estoy En pan Integral De superficie No tengo RNC 9830 Eh ¿Dónde Hace los directos? Pues los hago Con el ipad Con la aplicación De youtube Eh Algo más De motivarnos ¿En qué ciudad Das clases? En cartagena Si te caes Te jodes Madalina Jorge Si te caes Te jodes Atención Otra frase Quiero frases De animar De estas A ver si nos reímos Que digas Si nos motivamos Un rato Eh Profe Dame algo De recta tangente Y de integración Por partes Recta tangente Alguna frase Quiero esta noche Frases Estoy muy cansado Muy decaído Necesito frases Para motivarme Necesito que me motivéis Veo que la frase Quachín Dan juego Eh Si 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 Hay un monólogo Muy guapo De este De como se llama Este que Este que se cagantó Que sale Ahora cuando me voy a casa En la radio Como se llama El Este No me acuerdo Ahora Ese que Ese que sale En la sed Si Como se llama No me acuerdo Ahora Tiene un monólogo Sobre el Quachín Que es la leche Que es la leche Bueno Si lo veis Flipas Ya lo paso Ya lo paso Si la vida Te da limones Pide sal y tequila ¿Ves? Eso ha estado bien José Juan Más motivado No puso a 77 Quiero una frase tuya De motivación Por favor Suma y no restes En tu vida Suma y no restes En tu vida Multiplica tus posibilidades Y divide Para vencer Eso está muy bien Álvaro Torres Más motivado Javier Amutio Haz que Haz Que valga la pena Javier Amutio Que Eh Ha estado bien Esa Profes No está pagado Esto Gracias Nada De res Andrés Me explica la teoría De cuerdas Por García Lo siento No tengo ni puñetera idea O la sabemos Una demostración De las ecuaciones En general Con la de A ver Esto que es La ecuación En el coche Y riman Con la de Cuando hay que extiende A C Las de variable Compleja Sin poner que la función Cumple el límite Y a partir de ella Se detienen las ecuaciones De coche y rima Si un día Usted siente un gran vacío Coma Esa Has estado bien José Juan Me has motivado Callar Yo he puesto callar Yo estoy bien Este Eso que es Un clon mío Eh Este Las matemáticas Punto en clónico Este Que se vaya ¿Este quién es? ¿Cómo osas Ponerte mieso Para motivarte Buenas esquizo Adrián Álvarez En el momento Que dejes Mira, mira En el momento Que dejas de pensar En lo que puede pasar Empiezas a disfrutar De lo que está pasando Adrián Álvarez No vales Frases copiadas De Google Por favor Explícame El volumen Del cilindro Por favor El volumen Del cilindro Pues pi r cuadrado Por h No hay más explicación Hombre Gracias Álvaro Torres Laura Barón Tan tarde Y haciendo un directo Sí Estoy motivado Laura Gauss estios Gauss Fue importante Pero no sé Si fue un santo Quizás todo contrario No lo sé Joel Hace Hablas de Luis Lara Juan Ay Perdón Profe Gracias Más como tú Muchas gracias Más vida Motívame Los sueños se realizan Atención C enoje No vale buscar en Google Quiero frases De motivación Y si son de vuestra propia cosecha Mejor Los sueños se realizan Cuando mantienes El compromiso Con ellos Siga así Profe Esa más molado Oye Más motivado ¿Cómo calcula la convergencia puntual De una serie de funciones? Pues puntual En cada punto sustituyes Y mira si es convergente La serie Y ya está Digo yo Si la vida te da la espalda Tócale el culo Esa está bien De cine Y han dejado ya Hombre Que os aparezca esta noche Verás Jorge Várez Muñiz Muy buenas noches Paula López Gracias Motivar Ahora que viene la EBAO Y todo esto Necesitáis motivación Necesitáis que un charlatán Que diga a alguien Os diga frases motivadoras Así que adelante ¿Qué pretendo con esto? No sé Ascoach Lo peor que hay Lo peor Es cual Leon Harris Tiene buenas Su herramienta Atención Lo peor que hay Es un tonto motivado Emilio Duró Bueno el Emilio Duró No es por nada Pero yo no lo he visto nunca Pero por el tono de voz Y todo esto Es un buen motivador No conseguirás el éxito Si no arriesgas A equivocarte Vaya vaya Se ha estado bien ¿Qué opinas de Temo Full Up? Ni idea de qué es eso No cuentes momentos Haz que los momentos Cuenten Muy bien Melissa P Convergencia De sucesiones O de series O de funciones Si las matemáticas Te dan limones Es porque tienes que resolver Un problema Oye Esto está quedando La suerte para triunfar En la vida Se llama Creer en ti Oh John Creo en mí Voy a creer en mí Te vamos a dar La del atún loco Eso no lo he entendido El tiso Hombre No digas tanto Tacos No digas limones ¿Hasta qué hora voy a estar aquí? Pues espérate A ver Yo me iría en 20 minutos Pero si soy sincero Normalmente quedarían ahora Una hora O sea que serían las 12 y 40 Pero espero no irme tan tarde Espero irme pronto Haré de mi vida una matemática Sumaré alegría Restaré dolor Divide las penas Y multiplica el amor Profe Y la mujer no te ha echado menos Vanessa Pues no Mañana tiene que levantarse pronto Y está durmiendo Saludos de nuevo Betadine A tope Sí, a tope Vamos a tope ¿Has comido? Sí Llevas todo el directo El en directo No te ha entendido He comido Sí No voy a decir lo que he cenado No A ver Róndate la ispa Para motivarme Tres Dos Uno Vamos con esos likes Que se note Vamos Un like En mi vida Me sirve como inspiración Para superarme Dame ese like Dame ese like Vamos Profe Suelo hacer esto Con los demás Deberías estar motivada Pues César Herrero Poco a poco ¿Eh? Se llama Héctor Héctor CM Llevo siglos aquí Todo el resto No se muere Quien se va solo Se muere Quien se olvida Oh Esa está muy bien Se estáis volviendo profundos Esto era cachondeo Y me vais a hacer llorar Vamos a seguir A ver Qué frases de motivación Tenemos más Por aquí Mira, mira, mira Ahí, ahí Que quiero ver esa A ver Odie a Gauss Gemma Por el amor de Dios Seguimos No cuente momentos Haz que los momentos Cuente Esa está bien Si la matemática Bueno, esa ya la he visto Espérate que me he liado Vale, esto ya lo he leído yo Bien ¿Crees que en la semana que queda Puedo conseguir? Jaime Gómez Sí Si has aprobado Matemáticas ¿Cómo no vas a En una semana repasarlo todo? Claro que sí Diego CC Vivir sin sueños Es dormir en vida Esa está muy bien David Bravo No lo llames suerte Llámalo esfuerzo Efectivamente Riching Y un poco de listo también No Digo yo Así que Riching Mañana tengo el último examen de mates Bueno, pues animo Cualquier duda ya sabes Profe, si un alumno tuyo Tiene un 7,85 Le pones un 7 No es justo, ¿verdad? No Tienes un 7,85 En el espacio Tienes apuntes de rectas Sí, 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 sí O ancho C, V, C A tope Espérate que esto ¿Qué hace aquí? Espacio A fin Tengo que mirarlo Desde aquí Los sueños se realizan Con No te toco En la legendaria En el Laco No te he entendido nada Lo has dicho hacker Malo Lo has dicho regular Si lo intentas Puedes perder Si no lo intentas Estás perdido Muy bien Más motivado Joaquín Original Hola Álvaro ZP Ay, Torceemen Te estás quietecito Prohibido ligar En los directos Si la vida es cruel Y te golpeas Sonríen Míralo a los ojos Y diles Pegas como una niña A noel El ignorante afirma El sabio duda Y reflexiona Efectivamente Y yo iniciaba Que le gauss Así directamente Pablo Marco Guapo Tira los piropos Y de todo Como llegue el escuadrino Y ojer Veré Donde más Torrecho Gracias a ti La vida no tiene fin Habéis dicho Estudiar Estudiar Y volver a estudiar No hay más Muy bien Alejandro Jaime Me encanta Estudia con alegría Disfruta estudiando Saber por qué las matemáticas se suicidaron Porque tenían muchos problemas No era el libro de matemáticas No limites tus retos Reta tus límites Calcula límites Álvaro ZP Fernando eres buen profe Pero te vamos a dar La de la tú Gracias Nada es un placer Paula López Mi secreta Me dijo que estaba loco Y pedí una segunda opinión Me dijo que también era feo Rondita de likes Vamos Joel AC Desea una ronda de likes Cuesta apretarle al like ¿Eh? ¿Pensáis que Que quema el botón o qué? 3 2 1 100 likes ya Sí o sí 100 likes Vamos Empujón Que nos quedamos cortitos Bien Y ahora otro empujón Para ver si acaso Algunos arrepienten Ahí está Vamos Vamos Muchas gracias Fripa Cosán ¿Tú qué dices, tío? ¿Qué opinas de las chuletas? Alejandro Miguel Me parecen de gente mediocre Sé feliz tanto Que no serás ni por qué Adrián Álvarez Gracias Gracias por esa ronda de likes Javier Amutio Pues claro que me siguen Daniel Gost Y me comporto aquí igual de en clase Vanessa Gómez Amor Aitor C.M. Profesor un chiste matemático ¿Cuál es el asiento contable Que más se repite En una funeraria? Cliente a caja Bueno Eso de matemático regular Gracias, Vanessa Virgilio Bueno Yoel Y Adrián ¿Por qué estáis los dos Siempre venís juntos? Explícadmelo ¿Por qué están los dos juntos siempre? Virgilio Tonetti Muy buenas noches Saludos a Valladolid Pablo Espada No voy a leer ese comentario Que lo lea la gente Gracias Gracias De local super Por el recuerdo Toneo Gómez ¿Te parece? Dios mío Qué disparate Dice Va a ir al infierno José Manuel Montesartiegue Muy buenas noches Voy enseguida Que estoy por aquí arriba A ver A ver Cuánto comentario Vale Gracias Bruno Otra frase de Koachi La vida sin vivirla No es vida Efectivamente Y dice Que quiere Tonto este Con la foto que tiene Vale A dormir Si haces algo Es lo que Estás haciendo Si haces algo Es lo que estás haciendo Efectivamente Me ha motivado El que no hace nada No comete errores Muy bien No puso 77 Menos mal ¿Cómo puedo diferenciar Entre el acusativo De dirección Y el locativo? Victoria Noguera Ahora te ayuda Gabriel Sanaita Gracias por los vídeos De probabilidad Muchísimas gracias Gabriel Obisinka ¿A qué hora me voy a casa? Pues de aquí un rato Cuando acabemos Y tengo que hacer Alguna cosilla más Felipe Curto Plantea tus dudas Por aquí De biología Que hay alguien Que seguro que te ayuda No busques cuento Con final feliz Busca final feliz Sin cuento Romina Correa Necesito que me explique La potenciación De polinomios Pues simplemente Es multiplicar El polinomio Por sí mismo Tantas veces Como indique el exponente Entonces te voy a pasar Un Ahí tienes potencias De polinomios ¿Vale? HK Alvaro ZB Hola ¿Cuánto tiempo voy a junio Con la primera Tercera evaluación? Eduteca Pues cualquier duda Por aquí Ya sabes Fernando Blanco Ahí a tope Me alegra mucho Gabriel Sana Aita Y vamos a tope Saludos Ahí a Perú Álvaro ZB No limites tus retos Veta tus límites Está bien Vanessa Gómez Ojo con el WhatsApp Cuando el río suena Saúl con una orquesta Ya son X Buenas noches Redonderías Un 472 Yo creo que un 472 No suele salir entre mis notas Directamente No la verías O sea que tendría un 4,4 Un 4,3 Un 5 Saludos de Hanzo Muchas noches Y buenas gracias Roberto Chornet Virgilio Tonetti El subprofe es mi pastor Nada me falta Si la vida te da un 10 en matemáticas Será por subprofe Se ha estado bien Una pregunta Si has repetido 6 Puedes repetir Si has repetido 6 Puedes repetir Si has repetido 6 Si has repetido 6 Alduin Tío Oiger Gomendio Eugenio se hace con un 99% de esfuerzo Y un 1% Unai Correas De Talento Joel Que Madruga Encuentra todo cerrado Efectivamente Más por aquí Yo recuerdo Cuando Cuando llegué La primera vez A Costa Rica Y me citaron Para dar una conferencia A las 7 de la mañana Y yo digo A las 7 de la mañana Y fui a hablar Con el taxista Allí estaba En San José En el hotel En el barcelo Palacio Y tenemos taxistas Allí en la puerta Y por la noche Me acerco Y le digo Mire que voy Al TEC De Cartago A la Universidad TEC de Cartago Tengo una conferencia A las 7 Está a 25 kilómetros Digo A las 7 de la mañana ¿A qué hora quedaríamos? Yo pensaba que me iba a decir Pues a las 6 y media Y me dice A las 5 Yo creo que llegaríamos a tiempo Yo a las 5 Me tocó levantarme A las 4 de la mañana Para dar una conferencia A las 7 de la mañana Aquí en España Esas cosas no ocurren Aquí las conferencias Son a las 11 ¿Eh? Porque si no La gente no se entera de nada Nada Lo Precap Muchísimas gracias Me alegra muchísimo Y muchas gracias Por compartirlo aquí Con todos ¿Eh? Gracias por esa visita Los que ya lo tenéis Todo aprobado Os agradezco mucho Que vengáis Y lo compartáis ¿Eh? Pues Julian Cagón Eso Pregúntalo Lo debes de saber Si entra la estadística Creo que en Madrid Entra la probabilidad ¿Eh? Función gamma No tengo ¿Explica el título del vídeo? Pues Ni me acuerdo De cuál he puesto Algo de coaching He puesto hoy Universidad Politécnica De Cartagena Saludos Y todos somos ignorantes Pero no todos Ignoramos las mismas cosas Einstein Ahí a tope Ritz Miller Oscar con las matrices Ahí va Sesión de coaching Esta noche ¿Eh? Como vienen los exámenes Tengo que motivaros Si te caes Levántate Estudia porque un lápiz Pesa menos que una pala Y apretar al botón Del me gusta Menos cuesta Que un café No puedes decir Esas cosas Martín Olivares ¿Cómo se hacían Las ecuaciones? Las acciones Las ecuaciones No se hacen Se descubren Se ha estado bien Esa ha sido Una frase típica De coach Coach Matemático Contradición Saludo al Gisi Como lo vuelve a decir Te vas a dormir Antes de hora Buenas noches Alige Gracias por tu suscripción Vivir es morir Sin morir Para vivir Eso ha estado bien Rodrigo Buenas noches Javier Amut Tío Espérate Es que ya quieren La ronda Fernando Ochoa Quiere el teorema El seno Y el coseno Lo vas a encontrar En el material De trigonometría Que está por aquí ¿Dónde está eso? Bolzano Para Juan Carlos Resino Una y correa Si estás aquí Apruebas todo lo que sea Gracias Pablo Calderón Pero todo gracias a ti Yo simplemente Te doy material que complementa El título del vídeo No me acuerdo cuál es Hoy que se cena Pues mira Vanessa He cenado Una bolsa de brócoli Para variar Con un poquito de sal Un poquito de aceite Y después me he tomado Un caldo De marisco De ese que venden En unos supermercados Que son bastante famosos Aquí No voy a decir el nombre Y después un yogur También de esos supermercados De la marca Haciendado Explica el título A chuleta Vuelta y vuelta Con poca sal Efectivamente Hola compañero Una pregunta Si has repetido sexto Otra vez con la misma Si has repetido sexto Yo no sé qué haces aquí Cuidado que a tus alumnos Te copian como quieren Mentira Merotti José Manuel Mondejar Llegue No Ahora que nos digan El chiste Que no lo digan Bienvenido Buenas El gato español Puedo que tenga mañana Saben de álgebra Suerte para Alberto González Guimara Guimerans Y Seguimos por aquí Estoy cansado Entonces Estoy como borracho De sueño ¿Cuál es tu propósito En YouTube? Mi propósito Con los vídeos Desde el 2005 Que fue el primero Que subió vídeos educativos A internet Pues fue Que la gente Aprendiera mucho más Las matemáticas Mis alumnos Que tuvieran Material Para repasarlos Tranquilamente En su casa Que se pareciera más A mis clases Y al problema No en internet Que aprovechara para todos ¿Eh? Romina Correa Ya te he pasado eso Esto Vaya Si, si Ya Lo de eso No he leído el chiste Ya sé a cuál te refieres La verdad que es fuerte No lo había entendido Yo bien cuando lo he leído La primera vez Que cosa decir Ahora Ya tengo Porque Adrián es mi hermano Y siempre estamos juntos Vale, vale Yo en la C Ya decía yo Si, me lo habéis dicho Ya alguna vez De cascadas y gatitos A ver si Una Ay, Dios Carvera Almutio Por favor Estate tranquilo Si, David Marcia Un poquito Pero ya estoy Tienes una araña Arriba en la izquierda No Que limpia Los profes Son Mazo Harris Mari Lucas Buenas Estudia Porque un lápiz Pesa menos que una pala Ese ha estado bien Ese ha motivado mogollón David Marcia Mogollón Ya lo he dicho Lo que he cenado Chicos Hay alguien por aquí Que estudie filosofía Un artículo científico Sobre la esquizofrenia Nada Gracias a ti ¿Conoces a Mr. Chip? ¿Me recuerdas a él? No lo conozco Dar like Enseguida Saludos Dejanzo Porque es un libro de mates Porque tenía muchos problemas No hay camino para el estudio El estudio es el camino Rubén Crispín lo ha dicho Si quieres triunfar en YouTube Haz directos Que no haya araña Hombre No me ponga nervioso Que estoy solo en la universidad La vida comienza Cuando sales De tu zona de confort Adrián Álvarez Eso está muy bien Lo de la zona de confort Es 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 típico ¿Eh? No Geomáster Puedes estar en el despacho De la universidad Hasta que quieras Sí Si quiero me quedo Dormido Y me levanto Me lavo la cara Y me voy a dar clase Si un alumno mío Se mete aquí Y te insulta Pues como lo pille Lo llevo al claro Estoy A dos kilos De que Greenpeace Me proteja No Voy De loca Super Oye Dejar ya de ligar Por el amor de Dios Aitor C.M. Y Vanessa ¿Cómo crees que será el selectivo? Más de lo mismo Rionas No va a cambiar nada Sí, sí Hay ligones Sí Muchas gracias Vanessa Máximo Piqueras Hola Edwin Bueno Porque no existe ningún número Que al multiplicarlo por cero Cero te dé algo distinto De cero ¿Sabes alguna fácil de saber si el sistema Benito Camela no entendió nada? Pues que es muy interesante Matemática está genial GeoGebra está genial Muy interesante Como complemento Para que sabes hacer las cosas también A mano, ¿eh? Cierro yo la universidad? No Paso la tarjeta por un sitio Se abre la puerta Salgo Y la cierro Y ya está Yo no sé si habrá alguien más o qué No cuenta los días Haz que los días cuente Color End No de ligoteo Álvaro Torres Déjalos que liguen Jorge006196 Saludo En tu 11 cumpleaños En tu 21, perdón Foro Coches Ronin SBR Saludos a todos los sur Bienvenidos Y gracias por vuestro apoyo Veo que estáis por aquí cerca Y no hay mucho troll esta noche Gracias ¿Existe algún curso de matemáticas interactivos? ¿No te parece poco este curso? Donde estoy yo aquí contestando en tiempo real Esta cosa en cualquier momento la descubrirán, ¿eh? Profesor Que orienta las dudas en la otra parte Álvaro Torres No sé qué es eso De Foro Comunista ¿Se puede suspender una asignatura con dos evaluaciones aprobadas? Pregúntaselo a tu profe La verdad es como una caja de bombones Si sos gordo dura poco Más rollo Saludos a Ecuador Rocío Sánchez Juan Carlos Resino Cuéntame más Raúl Yornet Tengo 29 años Y estoy en la uni Y sigo teniendo mates de sexto de primera día ¿Eso ha estado bien? La música es la suma total de fuerzas dispersas De busillo Este era bastante coach, ¿eh? Eduteca Para estudiar matemáticas en la carrera hay que tener un coeficiente ¿Cuánto más o menos? Pues lo desconozco totalmente Ahí se insultan Muchas gracias por participar en todos los directos Te lo agradezco De Killer Mister Factoreo, please Supongo que te refieres a factorización de polinomios Voy inmediatamente Polinomios Mira ahí, factorización de polinomios Gracias a ti Oyer Comendio Muchísimas gracias Gracias el CL Me alegra mucho Dermes 12 Los vídeos de variable compleja Son muy preciados Porque no encontráis casi nada por ahí Los de Laplace que hemos subido ahora están brutales Voy subiendo poco a poco ¿Cuál es el mejor software matemático? Hombre, pues matemática es una pasada Lo que pasa es que habla con Pastor Gracias Marina Sky ¿Tiene Spikes? ¿Resultas? ¿Eso qué es Spikes? No sé qué es Spikes Tecnovac Ahora me dice Ánimo, Tere Sánchez Saludos ¿Tu micrófono es de baja calidad? ¿Es el del iPad? De Killer Mister Ya he pasado sobre factorización Estudié matemáticas en la Universidad de Valencia Yo de Museros Richard R Tengo la familia en Genoves ¿Qué opinas de Khan Academy? ¿Cómo forma de aprender? Pues que aquí tienes mejores vídeos mil veces Directamente Y Khan Academy Pues M. Miguel Se piensa que es el proyecto pionero Mira su primer vídeo En Youtube Cuando se subió Se subió en diciembre de 2016 Mira mi primer vídeo Agosto de 2016 De 2006 Ambos O sea que El proyecto pionero en el mundo Es este en el que estás ahora Lo que pasa es que Lo de Khan Academy Se grabó por allá Por Estados Unidos Donde estas cosas Pues se ven como vislumbrar El futuro de la educación Y mis vídeos se grabaron En San Javier Murcia ¿Eh? Los primeros Y entonces los vídeos Aquí lo que opinaba la gente era Vaya letra más mala que tiene el tío este Y de Khan Academy Pues que habéis nombrado el futuro de la educación Así es la vida Así es la vida Pero me da igual Muchísimas gracias Rubén Gutiérrez Bienvenido ¿Cuál es la integral de una tortilla? El huevo Se ha estado bien Hector C.M. Masif Dos mil saludos Gracias a ti Zeitz Sultán Fernando Ochoa Muchísimas gracias Vanessa Gómez ¿Cómo puedo hacer la integral de la tortilla? Ya te lo han dicho Vanessa ¿Eres racionalista? Pues yo creo que soy racionalista Podría facilitar El tema de derivadas Juan Recio López Oye que maravilla Estamos esta noche La de esta tarde Ha sido una sesión dura Los que habéis estado por aquí Guadalupe Es Juan Leonger Ha sido duro duro Estoy leyendo aquí directamente ¿Qué tienes en la mano? No tengo nada Ah eso Eso De escribir Que me pongo nervioso Y me rayo todo Hoy es clickbine Hoy no he hecho clickbine Hoy hablamos de coaching Todo el rato Las chuletas no son buenas Bueno Ronda de likes Me piden ronda de likes Para llegar a los 200 likes Así que No sé esta cañones Si quiero 50 likes Ya 55 3 2 1 Vamos Vamos con ese like Que se note Si todos le dais al like Que no os cuesta nada Y Llegamos a los 200 de sobra Un poquito más Va Fijaros que si le dais al like Aumenta también la gente que está aquí Fíjate Fíjate ahora Que empujón para arriba Para pegar Youtube No quiere que pasemos De los 200 No quiere que pasemos De los 200 Y no sé por qué Hay un sentido matemático De la vida No tengo ni idea Me da miedo el deporte ese En el que se ponen a pelear Dos con espadas Es grima No Es miedo Miedo Uy esa Joel ¿De qué equipo eres? Es un secreto ¿Te cree que quien es más inecto Llega a ser más feliz? Puede ser Que No pensar mucho A mí Siempre me han comentado alguna vez Que Algún médico Que Mejor que no sepas Mejor que no sepas ¿Qué te parece el profesor Que hace las cosas a tezcanas? ¿Me lo dices a mí Que estoy reventado esta noche? A Héctor Ahora después El miércoles tengo examen de estadística Toca noche de Red Bull Y estudio Déjate el Red Bull Pero ya Eso Te vas a poner la tensión Como A ver Sois jóvenes No maltratéis el cuerpo Que después lo pagaréis Así de claro No maltratéis el cuerpo Ni fumar Ni alcohol Abusivo ¿Eh? Vosotros si tenéis que beber algo De alcohol Cuando se ve Mayor esta edad Se bebe vino del bueno Ni cuba libre Ni nada de eso Dejaros De chorras Hombre En una emergencia Dice este Que es un buen a la chuleta ¿Qué es una emergencia? ¿Qué haría con mi vida Si pudiera tener 20 años? Pues me ha encantado Vivirla de nuevo Disfrutar de la carrera Como disfruté Disfrutar de cada momento Viajar He viajado mucho Gracias a este proyecto He viajado muchísimo He estado en la mayoría De los países De la gente que está por aquí Mira YouTube Nos está apoyando ahora No sé por qué Gracias YouTube Ronda de likes Que estamos llegando A los 200 personas aquí 3, 2, 1 Vamos con esos likes Porfa Llegamos ya a los 200 YouTube nos deja pasar De las 200 personas Fíjate y verás Vamos un poquito más Porfa ¿Qué queda por ahí alguien? Mira 200 personas ahora Superamos los 200 personas 201 O sea que ahí estamos a tope Trabajo en la Universidad Public técnica de Cartagena Soy valenciano De Museros La familia Genoves Y vivo en San Javier Nite ¿Qué te parece que tenía Una asignatura del año anterior? Le pregunto al profesor Por correo en mi Y no me contestó Le repito a mi Y me dice que la tenía aprobada Pues Nite No sé Me parece raro La verdad Profe En ecuaciones Bicuadradas Eso qué es Te paso en ecuaciones Y ecuaciones Bicuadradas Después te paso Somos 212 Youtube Se está equivocando A ver Los que sois nuevos Porfa suscribiros Esto es una misión en directo En objetivos Orientan las dudas De todos los que vengan aquí Si quieres participar Lo único que tienes que hacer Es suscribirte Pulsando la M Quédate un ratito Y lo ves Por favor Si eres nuevo Quédate un ratito Y verás el rollo Que llevamos aquí Hay 210 personas ahora Hay gente que viene habitualmente Por algo será Quédate un ratito Porfa No te vayas No te vayas Y miras como va Bueno Javi P Ánimos Serr Díaz Buenas Profe tienes integrales Si es quiso Inmediatamente te las paso Gracias a los que estáis todos por aquí Muchísimas gracias por vuestro apoyo Fijaros Como aumenta la gente Pero Youtube no quiere que pasemos De los 200 y pico No os vayáis A ver si hacemos algo aquí Bueno Vamos a probar Yeti a tope Y aprender también Es este la curva No 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 soy de la curva No La curva No me gustan las curvas Donde se pone la banda de música O que Pablo Ruiz Fernández Cuatro ejercicios de matrices Inmediatamente van por ahí Vamos Youtube Vamos Tenemos que superar más gente por aquí Esquizo Si ya te he pasado Va a ser difícil la selectividad Más de lo mismo Te paso Víctor Exámenes Para que le pegues un vistazo Los del año pasado También el modelo de selectividad De la Comunidad de Madrid Que está Bueno Búscalo por aquí Puedes ir a baño Álvaro Martínez ¿Qué opinas de Jaume Toménez? Pues me gusta como juega Me gusta Me gusta Este es el que es de Faura ¿No? A las doce de la noche La uni Debe ser el único No Vuelvas a decir esa palabra Que me pongo malo Imagino que sí Universidad Politécnica De Cartagena ¿Qué dices de Peter Lim? Pues cuando tenía que comprar Le tenía que vender el campo Siempre estaba por aquí Y ahora no viene nada ¿Dónde está Peter Lim? Lim Yo solo sé de límites ¿Has jugado al Black? No No sé No sé nada de teoría de cuerdas ¿Eh? Alguna serie de documentales Sobre matemáticas Que recomiendes De la 2 La verdad es que hace siglos Que no veo Hombre Du de Chiba Bienvenido de nuevo ¿Eh? Perfecto Por aquí Disfrutando expresiones algebraicas Te voy a pasar ecuaciones de primer grado Te voy a pasar ecuaciones de primer grado Y bueno Vamos a hacer ronda de likes A ver si nos mantenemos ahí en las 200 personas por aquí Así que 3, 2, 1 Cuando llegue al 0 Por favor ese like 3, 2, 1 Vamos a poner ese like Vamos A ver si animamos el cotarro Y YouTube nos deja llegar a los 300 Oye Un buen día que nos dejó estar hasta los 500 ¿Eh? Pero ya no Ya no quieren No quieren Se ve que dicen Canal de educativo De 200 no pasas ¿Qué vamos a hacer? Mira Poco a poco Seguimos Cuenta algún chiste Que no estoy con humor para chistes Jika Saludos Animo Profe Que eres un crack Animo Gracias Rubén Crispín Surmático Sur ¿Tiene examen como yo? No Tienen examen Si tuvieras examen no estaría aquí De que aprenda a integrar Es Jordi MB Enorme Si estudias con mi vídeo Es enorme Jorge Zarate Ariza Probabilidad Pues por aquí Lo que sí que os digo Es que he confirmado desde YouTube Que esto interesa muchísimo Y por otra parte Que estamos haciendo historia Todos los que estamos aquí Estamos haciendo historia Esto es el primer canal Donde se resuelven dudas en directo Lo llevamos haciendo desde hace 4 o 5 meses Tú fíjate Si aquí en los directos Os habéis fijado Que aquí no hay publicidad Ayer hubo publicidad En el directo Por la tarde ¿Vale? Ya os cuento por qué Puse la publicidad Pero la quité La quité Porque es que se pasaron Todo el rato Pregúntame La puse porque Dije Si YouTube gana dinero Vendrá más gente al directo Era por la tarde Y digo Vamos a ver si captamos A mucha gente Para los vídeos No hay publicidad No sé cuánto se gana De la publicidad En los directos No os aparecen Enuncios Ni nada por el estilo Entonces Eso Si aquí Con los directos Empezaran a caerte Por cada usuario 10 o 15 céntimos Que le salieran Dos o tres anuncios Verías como la gente Se hinchaba a hacer directos Y vais a tener directos De matemáticas De física Y de religión Incluido Acabo de ver Forocomunistas Que uno ha dicho Y está de lujo Pues yo no he entrado Deja ya de hacer publicidad Nosotros somos De forocoches Hombre Gracias El de Chiva Y a ver Quien más Está por aquí Santi Crespo Amun Valencia Amun El Rives Amun Valencia Juan Recién Bueno Pino Has estado en Canarias Que si he estado en Canarias Carlos Santana Yo paso todas las noches Viejas en las canteras La Palma de Gran Canaria No me digas Que tú eres de las Palmas De Gran Canaria Si me conozco los bares De las canteras Mejor que tú Si eres de las Palmas Pero mejor que tú Ahora me dices Carlos Santana Por supuesto Vamos a aprobar todos Quiero que aprendáis todos Y a probar con nota Bueno De Iván X Presta más atención Hay que aprovechar A los profes Nada Alejandro Un placer Pues Gino Sola Para eso estamos Pero me tienes que decir ¿Qué? Opino de Matlab Pues eso Un programa Que usan mucho Los ingenieros Y que funciona de maravilla Gracias M. Miguel Sí, claro Un coach Un entrenador Alex Green Deis Hola Bos Morán Hola ¿Me puedo explicar La teoría de Talés? Que mi maestra ¿Qué es la teoría de Talés? Carlos Martín No me interesa O sea Si dependiera de lo monetario Cortaba inmediatamente Los ingresos de Youtube Lo que pasa es que creo que si lo corto Entonces me va a haber menos gente todavía Así que no es cuestión de dinero Tengo mi trabajo A nadie la marca un dulce Pero bueno Estaría bien tener dinero para pagar becarios En principio es lo único que puedo hacer Yo no puedo tener un sueldo aparte Es incompatible Probabilidad Para José Tarasteariza Bueno, buenas noches Vanessa Ay, qué mal rollo Hijo, dime una mentira papá Gracias Colorten ¿Dices tú de Mili? No entendió nada Jordi MB Nada M Miguel No tiene No tiene nada De mérito Estoy a gusto En ecuaciones Para Gaizka Lo que os decía Que nos tiramos Es que es normal Cuando llegan 84 Eso me entra un sueño Youtube nos echa Empieza a echarle a la gente Y bueno Pasa lo que pasa Ahora vamos a intentar Animar de nuevo el cotarro A ver dónde está Decirme algo para motivarme Ay no Que ya menos porno Ecuaciones esquizos Si me estabas preguntando antes Integrales Ahora cómo me explicas Me preguntas Ecuaciones de segundo grado Tres directos Anticrespo Y la gente repitiendo Pasa algo Básico de Mark Boss De trigonometría Va por aquí Y yo me los chupo todos Los directos El tercero de hoy Dos directos en un día Yeti Gracias a ti No he estado en Rusia Coloren Bueno No he estado en Rusia Os lo cuento Yo he estado en Tallinn O Tallinn Como se diga Y de Tallinn Fui con el ferry A Helsinki Tallinn es la capital De Estonia Vale Un centro así bonito Pero muy pequeñito Vale Y bueno De ahí podría haber ido A San Petersburgo Que no estaba lejos Lo que pasa Es que solo pasar La frontera Tienes que pagar el visado Por aquel entonces Eran 120 o 130 euros Entonces Para estar un día Unas horas 130 mil 130 de mi mujer Pues dijimos Ya tendremos oportunidad De ir a Rusia Y la verdad Es que es un sitio A mí me llamaba mucho La atención Los países del Este En su momento Yo el viaje Fin de carrera Fuimos a Praga En el viaje De fin de carrera Para entrar en Praga Tuvimos que hacer Control de pasaportes Con policías Con metralletas Y la verdad Es que eso Pues imaginaros Era el 96 Muchos no habías nacido Y estuvo muy muy bien Yo he pasado Por ejemplo La frontera De Hungría A Austria En un tren Ha entrado la policía En la última estación De Hungría Nos ha mirado los pasaportes Hemos entrado en Austria Y ha subido la policía De Austria Y nos ha mirado Los pasaportes Chulo A mí todo eso Me gustaba Estuve en Berlín Ahí más tarde En el 2001 Por ahí Y tal Y la verdad Es eso Estuve en Polonia También Mira Ahí tengo el letrero Os lo voy a enseñar Del congreso Que estuve en Polonia Un segundito ¿Veis? Mirad De Sebez International Conference Groups and Groups Beans En el 99 Esa zona Bueno Ahí había una cantidad De mosquitos Increíble ¿Lo veis? Bien Esa es bonita Polonia ¿Os acordáis cuando nos atacaron Los polacos? Pues bueno Estuve ahí En el año 99 Y la verdad es que era algo increíble ¿No? Estábamos cerca de Vialistock Es famosa esa ciudad Porque nuestros alumnos Erasmus Quieren ir ahí ¿Por qué será? A ver Esto que ha pasado No No quiero cancelar Bueno Muchos de nuestros Erasmus Quieren ir allí A esa zona Y bueno Eso Que 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 la verdad Es que Me llamaba la atención ¿No? Porque parecía muy distinto aquello Pero ahora Donde Rusia parece que sea El centro del capitalismo Y Ya hayan pasado el comunismo El capitalismo ahí Loco Y absoluto La verdad es que cada vez Me llama menos ¿Eh? Carlos Santana Hace un mes estuve en Tenerife No No conozco Stingy El dinero Crossover Pues no lo sé Eso te enseñarán en tu casa ¿No? Tequila No sabe Uy Eso Gerardo No lo voy a leer Leer el chiste de Gerardo Si queréis Alejandro Díaz Vamos a tope Ecuaciones de segundo grado Ya te he pasado Y seguimos por aquí ¿Qué consejo me darías De cara Preparar la oposición De secundaria Soy de letras Pues no sé Si eres de letras Prepararás La oposición De alguien Sabrá más que yo ¿Eh? Van dos y se cae En el medio ¿Tienes algo de funciones Generatrices? No tengo Sigo en la uni Un ratito más Mira Pues Richard Has hecho la carrera Al revés que yo Yo soy de museros Y he acabado en Cartagena Vale Román Finanzas Ya va a ser lo que tengo De economía Economía y ciencias De la empresa Lo que pasa Que me estoy tirando Un material Demasiado Esto tiene que estar aquí Vamos a probar Todos Yeti Otra vez Quiere No de probabilidad Vamos a ver Aquí Vamos de probabilidad Igualmente Juan Carlos Resino Sí Llevamos todo Cafa Sí Gracias Gracias Edu de Chiva Pues aquí estamos DGB Un ratito más Siempre me ha gustado Enseñar Siempre Patatero Salud 2 ¿Qué opinas? No No Bueno ¿Qué prefieres? Que me quede aquí O que estudie Víctor Si tienes que estudiar Estudiar Déjate esto En un lateral Y ya está Funciones cuadráticas Porque tienes que calcular El vértice Y por simetría Dos valores más pequeños Dos más grandes Y calcular Imágenes Y representar gráficamente El vértice Es importante Porque es un punto notable Es el que te da La simetría De la parábola Entonces aquí tienes Función lineal Y cuadrática La función cuadrática Es la parábola M. Miguel Me da igual Pasan por encima de usted A nivel monetario Pero ¿Qué más me da A mí lo monetario? Saludos a Galicia Javi P La semana que viene Estoy en Coruña Ya sabes ¿Cómo que no te gustan las curvas? Yo no he dicho nada De cine No es cierto No es cierto Que yo no Esté en Valencia Por no dar las clases De Valenciano Se puso allí Se puso allí En los comentarios Yo no dije nada En lo del subprofe No es cierto No es cierto Yo acabé la carrera En junio Del 96 En septiembre del 96 Pienso en castellano Tengo que decirlo Pero con un esfuerzo Un poquito Y acostumbrándote Hablo valenciano ¿Vale? Y estuve dando clases Desde septiembre Ya álgebra lineal Y álgebra multilineal En la facultad de matemáticas De la Universidad de Valencia En Burjasot Cuando llegó Enero o febrero Me dio la beca de investigación De hacer la tesis doctoral Que es lo habitual Cuando eres brillante Cuando sacas buenas notas Y entonces Dos años, dos meses Y en Valencia Pues la cosa Pues si había gente Que se había tenido Que ir a la politécnica Que no se habían quedado Lo habitual Era quedarte en el departamento ¿No? Si eras bueno Y había gente Que había salido Y yo pues ni me preocupé Entonces Podía haber esperado En la Universidad Politécnica De Valencia Pedí en Elche No me dieron la plaza Injustamente Tengo que decirlo Si de claro De hecho impugnamos Y Y Y Salió por este emporano Un lío Un lío No fue la cosa bien Y después Pues salió a la plaza En Cartagena La pedí Desde entonces Estoy aquí No he pedido Una plaza En Valencia nunca Entonces Eso no es cierto Y estoy aquí de maravilla No lo cambiaría No lo sé Sergio Campos Me lo comenta Bastante gente Que no llegan Las notificaciones Por ejemplo Guadalupe Ahí la curva Norte A tope Antiderivadas Son integrales Colo 8 Este paso Por aquí Vamos a hacer una ronda De likes más ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Sí Que habrá gente nueva Que están diciendo Aquí ¿Qué pasa? Bueno 3 2 1 Vamos con esos likes Llegamos a los 250 likes Por fa Vamos Un ponjoncito más Que la teclita del like Que no pincha Oye Que le des con el ratoncillo En el dedito Que eso no quema Ahí cracks Muchísimas gracias Recomendarías quitar temas para selectividad Por ejemplo de historia Yo qué sé Yo la selectividad La quitaré Y punto Pero claro No sé Si es que Es que es un Fastidio La selectividad ¿No? Va en contra de aprender Santi Crespo Gracias por ese like Funciones cuadráticas Ya te he pasado Mario Foch Gaiz, Cato, Libia Sistemas de ecuaciones Los tres métodes En ecuaciones Sistemas de ecuaciones Esto Gaiz, Cato, Libia Si no me equivoco Tú quieres Matemáticas De Tercero La ESO Esta Aquí Yo creo que Vas a encontrar El material En Gaiz, Cato, Libia No es el tercer directo Que hago ¿Algo de estadística? Bueno Porque la estadística Lo primero que intenta Es interpretar Pues una serie de datos Y sacar conclusiones Por una parte Obtener números Valores Que representen A todos esos datos En contra de los valores centrales La media La mediana La Estoy ya con un sueño La moda ¿Vale? Y otro valor Que te dicen Cómo de separados Están los datos Son los valores De dispersión Que encuentran La desviación media La varianza La desviación típica Sí que tengo Federico Y saludos Argentina Tengo la opción De ir a Argentina En octubre Pero no sé Si voy a ir ¿Quién se viene a Argentina Conmigo? Que no sea Federico Robaso Claro Federico ya está allí Buenas noches MapPro Quédate un ratito Hombre Consejo para selectividad Visión global Siempre lo digo Aprende los esquemas De cada uno De los temas ¿Eh? No lo lalo Nadie Silencia a nadie Está muy tranquilo Todo Derivadas por definición Para Santicrespo Aemapro Quédate un ratito Hombre Que te vienes Y te vas Y ya no nos quieres Derivadas por definición Tienen que estar Aquí al principio Santicrespo De Andalucía Sí De Linus Tengo el último De Andalucía Creo que lo tengo entero Compártelo por favor Compártelo Sesámenes de selectividad Que os estoy pasando Que no los encontráis En otros sitios Resueltos en vídeo A ver Selectividad Te dejo como encargado Para que lo compartas Por ahí Andalucía Es Aquí Ahí tienes el examen De Oye La Andalucía Sé que me acaba de salir Tenía un poco mala pata Un límite Con una A Por ahí Ánimo Ánimo con el francés Del Real Zaragoza Pues no sé Cómo va Cómo va Torrecho Ahora me dices Doménex Serra Pérez Van en mi contra No Ahora me quieren ya De la creación del universo Pues eso Binban Y todas esas historias No tengo Álvaro Fernández ¿Qué opinas de Vuala? Una página donde la gente sube los apuntes A mí me parece que es que coge los apuntes de tu profe y los sube ¿No? ¿Qué quieres que te diga? Pues gana dinero con tus apuntes Esto no me interesa lo más mínimo Imagino que estarán mis apuntes ahí Pues esto de todos Que uno se ponen ahí a recopilar y ya está Y a vivir de los demás Gracias Erick Martínez Toménez Serra No soy pionero en todo ¿En vídeos educativos y en directo? Sí Pues imagino que sí Carlos Santana Es de escribir Son unos sinvergüenzas No sé a quién te refieres Saludos patalero Toménez Serra No hay anuncios ¿No ves que no hay anuncios? Mario Roche Ya te he pasado No me vuelvas a pedir por funciones cuadráticas Hombre Lo vamos a ir dejando Uy Ahora muchísimos esto Foro coches 100% a tope Toménez ¿A qué te dedicas? Soy profesor universitario Matemáticas Después de ingeniería Matemáticas está muy bien Arriba foro coches A tope Alguien de Orihuela Costa Yo paso por ahí Por la autopista Esta mañana no he venido por Murcia Pero Paso bastante por ahí Juan De matemáticas en la universidad Politécnica de Cartagena A ver Vos 1, 2, 3 Morán Tortilla sin cebolla Absolutamente Me parece una aberración Echarle cebolla A la tortilla de patatas Una aberración Una vez Estaba tocando En fallas En la falla De la conserva No En la que está allí Donde está El Esto El ambulatorio Padre Porta Y pido un bocadillo Y le digo al tío Lleva cebolla Después de la despertar Los que son valencianos Sabéis de que da el rollo Y digo Lleva cebolla No, no lleva cebolla Lleva cebolla No, no lleva cebolla Cuando le pego bocado Casi me pongo a vomitar Y digo ¿Cómo que no lleva cebolla? Una poquilla No se nota Yo me cago en la leche Que no se nota Menudo asco Casi me muero allí de asco ¿Eh? Integrales trigonométricas El canal de tos No se que son integrales trigonométricas Las de cambio trigonométrico ¿Te refieres? Mira Tienes todas explicadas aquí Felicidades Victoria Noveras No se Block de Padre Posiblemente Joder Que pesadito que eres Carlos Marín Déjame ya de la pasta Y eso Hombre Ale A dormir Pues eso Te venden a disfrutar Gracias Pedro Gordo y Suave Ale Román Tienes algo de fianzas Ale A dormir Estas son Polinomio mínimo No tengo material sobre ello ¿Eh? Como sale grande A ver si te va a defender A gordo Fran López Visión global De cada uno de los temas Eso es lo que te recomiendo Buenas noches Daniel Día Canal de tos ¿Me habías pedido algo antes? Espérate que te revise ¿Eh? Ah, vale Ya te he pasado ¿No sabes algo de dibujo técnico? Pues sé algo lo que vi En su momento Pero ya no me acuerdo ¿Para qué sirve estudiar una carrera de 5 años? Lolo Lalo Si hace falta te vas fuera No pasa nada Yo me iría fuera Sin ningún tipo de problema Eso es Sánchez 09 Pues eso Estáis aquí todos Eres Jesús Super profe Doménez Serra No tienes nada que ver con Foro Coches No tienes nada que ver con Foro Coches ¿Te crees que soy tontito? Carlos Santana Desde la aldea hasta el puerto Mira Tú conoces un bar que se llama el bar Carmelo Y hables de él el otro día No el que está en la puntilla El bar Carmelo El que está en... El otro día lo dijo En este En general ¿Cómo es? Comisario Padilla Ahora me dices Las palmas tengo aquí yo Doménez Serra No haré directos en la playa No voy a ir a la playa este verano Me llevo Fiske Mates de 2 BAC Para septiembre Bueno el espartano Mates 2 Estoy a tope este verano A tope Ánimo que en septiembre Lo vamos a sacar No tengo David Marcel No juego a la gran liga De las leyendas Gracias José Zárate Ariza A tope A tope Gracias Zahite Elkachi No me acuerdo A qué me has preguntado Gracias Francisco Javier Gómez Ortega Es que me he manchado Con el goli María seguía todo De encima 70 kilos De grasa inútil ¿Cómo hizo? Se divorció Vaya La educación Pues no está mal Los profes en España Saben De lo que explican Eso es muy interesante Y bueno Y Cada vez los jóvenes Saben menos Yo sé menos Que lo que sabían Los anteriores a mí Y vosotros sabéis menos que yo Cuando acabamos secundaria Y cuando acabamos la universidad O sea que Muchos usos Efectivamente Bueno Vamos a seguir rápido Daniel Díaz Pues está bien Sí que ven los directos Más de uno está por aquí ¿Qué te tomas Para tener tanta energía? Estoy reventado Domènech Es bonito ¿Eh? Que estáis ahí viendo Sí, sí Gracias Yo tengo una tele 4K Daniel Díaz Gutiérrez Estoy en primero En los telecos Y en el grado de ingeniería mecánica Otra vez Cross over Uno con cross over Señal probabilidad Vale Yo estoy en Vialistoc Así se escribe Antonio Polo de Alvarado Que estás En el Derasmus Y qué es la característica Más importante De Antonio Polo De Vialistoc Dilo Seguro que lo sabes A ver si es verdad Que estás en Vialistoc Escribe así Sí, creo que sí Que se escribe así Dime qué es lo Más característico De Vialistoc Dilo ahí Que te veo Atención Qué es lo más característico De Vialistoc ¿Sabes? ¿Dónde estás? Bueno Que hace mucho rato ¿Eh? Algo de números complejos Para ti Canarias Que me desmola Esto Que me sale un careto Ponme otro eso Que si no No puedo pasarte Material de números complejos Sí Salvador Gallardo Sí Por favor Pásalo Selectividad Andalucía Todo el examen Resuelto Del año pasado Junio De Ronda de Ginebra De nada De nada De eso Mar Rodríguez Ronda de likes Voy enseguida ¿Eh? Como ajustan los likes Rusia no es como Os enseñan en las noticias Este es el ATV Pues Breogan No lo sé Me disculpas ¿Eh? No sé De yo A Yangel Antes existía un Selectivo de septiembre Sí ¿Cómo entraba? No sé Igual que eso Crossover Joder Bueno Vamos a Ronda de likes Que lo están pidiendo Vamos a llegar a los 300 likes 3, 2, 1 Vamos con esos likes Que se note 300 likes Necesitamos 300 likes Yo estoy mediafónico ya Vamos con esos likes Vamos a tope Un empujoncito más Vemos esos 300 Y lo vamos a dejar ¿Eh? Para la concentración Porque te guste lo que hagas Estadística Culturilla general Es que esta es Estadística Culturilla general Culturilla general Chacarrillo ese A ver Estadística Toma Toma Taitel Chimil Resumen de vectores Pues el resumen de vectores Es pasarte lo de vectores No hay resumen Pues tienes las operaciones Entre vectores Y tal ¿Vale? Y trabajar en forma analítica Con los vectores Y todas estas cuestiones Plano Afín para Marcot Vectores en el plano Correlación lineal Adrián Hernández Mínimo común múltiplo Bien, saludos Marc Rodríguez Que quiere Correlación lineal Estadística Bidimensional Y seguimos un poquito más Y lo dejamos Hola Rubén 12 Derivadas No puedo copiarte No me dejas el signo copiarla Me sale una sonrisa De esa No lo sé Quitos Hace tiempo que no toco La TED Student La veré en algún momento Con un compañero Alguien se está riendo En un comentario Muy buenas noches Enrique Josué Bienvenido de nuevo por aquí Gracias Ya estás por ahí Haciendo cosas Muchas gracias Este Ecuador ¿Por qué uso gafas? Pues porque Este ojo No veo cuánto penas Lo que se dice Un ojo vago Y Pues eso Soy míope Y tengo estigmatismo Y necesito gafas Para lejos Un placer Inforreverse Es mi vida No es ningún esfuerzo Daniel Díaz Saludos No ¿Qué carreras recomiendo? Hombre Yo como recomendarte El rincón de Bernier Te recomiendo La carrera de matemáticas Es una ingeniería Estoy en una universidad Politécnica Y es lo que he estudiado Que si he ido alguna vez A Úbeda Jorge 006196 El año pasado Celebramos un congreso En Úbeda Este año Lo celebramos Del 16 Del 17 al 19 En la sede De la UNED En Úbeda 17 al 19 Si te pasas por allí Te pago un café Y mi familia Y mi familia Y mi familia es de Torres Jorge 006196 Torres A él A él Os paso por aquí Memorizar Que vincete Eso no existe Para mí Se dice asimilar Buenas noches También Díaz Gutiérrez Ronda de Lais Espérate Sí, sí Ya me lo ha dicho Varia gente Tengo que ponerme Las lentes esas Tengo que graduarme En la vista Ya me han mirado Pero lo que pasa Es que no me convence Porque por la noche No me veo mucho Y parece ser Que eso ya es cuestión De la edad O sea Cuando voy con el coche Veo todo Pero no leo Con claridad Los letreros Francisco Corico 853 Pues últimamente Os estoy recomendando El acústico De Simple Minds Simple Minds Acústico Lo podéis buscar Simple Minds Que es un grupo De mi época Me gusta también El jazz Amat Yamal Me gusta Hiromi También De jazz Los Dire Straits Suben el último concierto De los Dire Straits En Zaragoza De su historia En el 92 Victoria Nogueras Pues genial A estudiar a la Politécnica No sé dónde estás estudiando Saludos a Carmona Ahí también se tiene que comer De maravilla Víctor Ortega ¿Ves cómo os decía yo Que íbamos a aguantar Hasta eso? Y ya youtuber Nos empieza a echar Siempre nos lo hace Exceso grado superior física ¿Eso qué es? No sabía yo Que había un exceso superior Mirad Antonio Polo Que está en Vialstock ¿Y qué es lo más característico De Vialstock? Bueno Voy a subirme un poco Para arriba Lo vamos a ir dejando Felicidad Porque el dinero No te da la felicidad Pero ayuda Cuando te ves a puraillo No eres tan feliz Está más tranquilo Digamos como querés Está más tranquilo Soy valenciano Estoy en Cartagena Barça-Madrid No lo digo Demáticas informáticas Excelente Un placer Inforreverse De nuevo Gracias También el día Es el Poppa Seguimos Bueno Ya de ahí aquí Sí que he ido a V Paraba ahí en el autobús Cuando íbamos a Torre Siempre Bueno Pues lo he dicho Buenas Adrián Dinero Esto que No se ve que Era lo de antes Perdón Pensaba que Ay Me voy a Galicia Y creo que ponen La tortilla Con caldo Pues Raúl Vela Las matemáticas Sencitas Ayudarán ¿Eh? Coches Motos No Soy profe Sí Saludos Marchi Javier F Saludos Raúl Vela Igualmente ¿Verdad que tiene Despacitín Y Euclidiano Si te presentes Para que me tiene Plano Pues claro Te lo paso Me voy a ir ya De verdad Se ha pasado Secretario Padilla Pero no puso 77 Torres de las palmas Por el amor De Dios Sí, sí Me voy ya Si no Tengo clase A las 9 Javier F Saludos Torres Torres de las palmas Gracias Animoy Que regidor Jimmy Saludos Es que no tengo ganas Ya de más likes Se ha hecho ya De likes Gracias Y seguimos Un poquito más Y me voy José Manuel Muchas gracias José Manuel Mondejar ¿Cómo se nota Que lleva la prueba La estadística Ahí a tope? Gracias José Manuel Antonio Polo ¿Pero qué es lo que Caracteriza Vialistock? Dímelo Ah, que hoy es el Día de Canarias No lo sabía Pues oye En parte Sí que me corresponde Felicidades Felicitaciones Como dicen en Canarias Felicitaciones A todos los que están aquí Canarios Sube ahora En Tenerife Y todas las navidades En las canteras Bueno Voy a más palomas Últimamente también Porque es que las canteras Se está poniendo carísima Oye La Imperial Playa La noche 140 euros Pero así es Una habitación Nos tenemos que meter Los cuatro ahí Una habitación doble Pero es que no tenemos Ni vista al Salmar Ni nada Es un bastón Señor Al final no va a tocar Meternos en el hotel Ese que está ahí Metido al lado De la piscina Esa que Cubierta Que hay ahí Por ahí dentro Cerca del puerto Ese que vas por la calle Esta Donde están todos los bazares Lo conocéis ¿No? Me conozco las palmas Mejor que vosotros Pero solo las canteras ¿Eh? Ya para dentro No me meto mucho Buenas Alvarios Buenas noches Oscar Martínez Que descanses Y seguimos Un poquito Y ya está Sí Oscar Martínez Qué gracioso Por lo menos Me hacen épica Gracias Y cada vez me hacen menos Cuando veo a mi padre Con cataratas Y eso Y digo Joder Si me coja mi catarata Se me lo ha hecho bueno Ya lo ha fastidiado Gracias Dionisio Pardo Un placer Hago directos Todos los días Y tres veces Ahora últimamente ¿Eh? Verano Doy clases Si son clases Particulares No Yo todo lo que hago En internet Yo no tengo clases Hoy canales Mira Qué bien que os lo mantáis Yo me iba mañana A celebrar Me iba allí A celebrar Ahora el día de Canarias Pero no es posible Mira De todas formas Aquí no se hace bueno ¿Eh? Una de las cosas Que tenéis buenas En Canarias Es salir de aquí A las 8 de la mañana Con cero grados Y llegar allí Y directos Almozar En la Gielicia S Al lado del Garnier S Y de la Pizzería Esta ¿Cómo se llama? ¿Este que hay allí? El de los italianos Estadística aplicada Pues tengo estadística Gracias Es de fruta Suscribiros Todos que estáis por aquí Suscribirse Hombre Suscribirse He visitado Cáceres Estuve en la universidad En la cátedra telefónica Es una ciudad maravillosa Comí en un restaurante Súper bueno Mira KD KD es de las palmas Buenas noches Gonzalo Castaño Muchísimas gracias No pusa ¿Eh? Por el apoyo Gracias Enriyosue Muchísimas gracias Pero nos vamos ya Que yo estoy cansado Ejemplos integrales Por partes Ya sabes que es Polinomio por trigonométrica Que no salgan inmediatas Polinomio por exponencial Logaritmo Función trigonométrica inversa Y tal Y te paso integrales De estas Tienes aquí Soy de Janos Estoy cansado ¿Eh? Soy de Tenerife He estado ahora En el Puerto de la Cruz El Puerto de la Cruz Está bonita La ciudad esa Me gusta ¿Eh? Me gusta el Puerto de la Cruz Teníamos en una plaza Así grande En una pizzería Estaba bueno Me gusta Me gusta Me ha gustado el Puerto de la Cruz La verdad No se ha hecho bueno O sea que Métodos de encriptación No tengo Saludos a Almería Víctor Muñoz Estoy ya ahí ¿Eh? No soy mucho Gigaro Gamer De las curiosidades De matemáticas Pero lo tengo en cuenta Hay que grabar algo Sobre ello Sí Y contarlo por aquí Estaba en una placita Pues yo te digo ¿Cuál? Me encantó Espérate que lo voy a buscar En TripAdvisor Me encanta ¿Eh? Y bueno De Iberoamérica Como me recorrí en muchos sitios Pues eso Vamos a buscar Primero Sería en Cáceres Cáceres Extremadura Restaurantes Era uno de los primeros Ahora te lo digo ¿Cuál era? Y era de jóvenes De estos que me gustan a mí Ahora verás Espera a ver ¿Por qué no me sale esto? ¿Por qué? Es que esto de TripAdvisor Ya empieza a ser A ver Javier Martín Madruelo No era No me salen más Espera a ver Es que esto de TripAdvisor Empieza a marear Es que no quiero eso Hombre A ver Restaurante Aquí Ahora creo que me saldrá Ahora te digo El restaurante Tapería, burroca, requete Yo creo que era este No, ese es muy raro Espérate A ver si me sale Comí muy, muy, muy bien No me sale No me suena Yo creo que estaba De los primeros Aparría El señor De la mesa Tapería Restaurante Humano Yo creo que era Tapería O algo así La estrella Uy, perdonad Ya os estáis yendo Todos Bueno Así no No os he hecho yo ¿Casi me hizo él? Bueno Pues no lo encuentro Al bloque Quizás No lo encuentro No me acuerdo Sabría llegar Estaba cerca de la plaza Esa Principal Bueno Yo me voy a ir ya Estoy cansado Así que Ni voy a ir al otro vídeo Ni nada Quedan tres likes Para 300 Así que ronda de likes 3, 2, 1 Vamos con esos likes Que me quedan muy pocos Vamos Va A tope Vamos a esos 300 likes Y ya Un poquito más Vale Un poquito más Y ahora un esfuerzo más Para que nadie lo pueda bajar Joder De los que quitan el like Es que tenéis narices Hombre A la una de la madrugada Yo aquí Va Ese empujón 3, 2, 1 Vamos con ese like Porfa Nos queda solo un like Para terminar Eso Pues bueno Lo dicho Muchísimas gracias Por vuestra atención Mañana Si todo va bien Yo creo que allá A las 4 y media 5 Nos volvemos a conectar No lo puedo garantizar Pero seguro que la misión Por la noche la tenemos Igual Allá a las 9 Tenemos otra Así que Muchos ánimos Y ya sabéis que estaremos por aquí Hasta luego Que lo paséis muy bien Que descanséis Vaya todo muy bien Adiós Adiós